¿Tú tu paso por el Atleti, Gonzalo? Ahora, cuando ha pasado el tiempo, igual que hablábamos antes del Mundial de Nigeria Sub-20, que dice, pues vale, estuvo de puta madre. Para ti, el haberte topado con el Atlético de Madrid, ¿cómo lo recuerdas o cómo lo tienes ya interiorizado? Pues mira, a mí, cuando fui, te tuve que reconocer, no sabía dónde iba. No sabía exactamente ni la situación del club. Otra cosa que también me sirve de experiencia para lo que sea, para el día de mañana. Jugador que fichas tiene que saber dónde va. O el jugador tiene que saber o el entorno le tiene que hacer ver al jugador en qué situación, dónde va, cómo está el club, la presión que hay, cómo juegan, la historia que ha tenido, el tipo de jugadores que ha tenido. Y yo iba, vamos, con ignorancia total. Yo sabía que el Atlético de Madrid, cómo no, uno de los equipos más grandes de España, que iba con un entrenador que, fíjate, Luis Aragonés se pone en contacto conmigo o con mi agente para ir al Mallorca. Y yo iba a ir al Mallorca. Yo tenía ya decidido ir al Mallorca. Y, bueno, pues al final el Atlético de Madrid se pone en contacto con Luis y le ficha para el Atlético de Madrid. Y Luis Aragonés me quiere para el Atlético de Madrid en la película. Pero, pero, fíjate, todas las experiencias y todas las anécdotas y ya no solamente de entrenamiento, ¿sabes? De fútbol, de todo, de la vida podíamos ser, o podía haber aprovechado y haber vivido, ¿no? Y no eras consciente, con esa edad no era consciente y no aproveché por lo que sea. También en un momento muy jodido, muy turbio, se perdían cuatro partidos, dos partidos. Ya había que cambiar todo. Ya en el mes de noviembre había que cambiar el entrenador. Con ocho jugadores. Ya había otro proyecto y, gracias a Dios, pues, mira, pues, a partir del 2012, cuando, bueno, igual antes con Quique Sánchez Flores y, pero sobre todo con el Cholo, el club ha pegado un subidón y hay una normalidad. Y las cosas, mira, hay un método de trabajo, hay un modelo de juego, hay una identidad clara y, vamos, y lo están bordando. Y ojalá ganen la liga porque se lo merecen. Porque es que es muy difícil lo que está consiguiendo el Cholo Simeone. Es muy, muy complicado. Y jugadores que que podría haber sido, pues, pues, yo me veo muchas veces la verdad. Si a mí me hubiese cogido el Cholo con ese rigor, esa forma de jugar, tío, tendría que ponerle una calle aquí en Santander porque me hubiese dado todo. Me hubiese dado todo porque a mí me iba esa manera de jugar, de trabajar, esa profesionalidad. y yo en mi época de futbolista no lo encontré salvo el año de Marcelino. Pero, vamos, que no es una crítica, por supuesto. El mayor culpable o la mayor carga que podamos tener es uno mismo, ¿sabes? Que la ignorancia de ese momento, vivimos esa época, me fue muy bien porque jugué al fútbol, cumplí mi sueño de niño, pero tengo la sensación, sobre todo al Atlético de Madrid, que, bueno, que fue una oportunidad perdida, ¿no? que fue muy bien